El equipo de Puerto Rico 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 El Salvador Creo que está diciendo esa vaina Puerto Rico y El Salvador No quieren llegar a lotazo Esperemos que lleguen Vamos a esto señores 5 vs 5 Excelente anti-aero de Hormiga Panda Comenzando poderosamente Poderoso Uy anti-break Esto va a ser daño Look at this Déjame Si comenzamos Con el Hyper Real Así de una vez Hormiga Panda Viene prendido con Shiva Stump Shiva es un personaje Que le da problemas A mucha gente Y este muchacho Cyberden Con Chao Un personaje poco Usado en torneo Excelente confirmación Si no es que Cyberden Es machete Vamos a ver Uh Hello Entendrá ahí Excelente La confirmación Cuidado Gracias por la suscripción Mi hermano Shadow X Thank you Broco Bienvenido a la familia Se comió ese Stump Es casi obligatorio Se va a comer otro Ay Ok Gracias Cuanto timing tiene esa vaina El fuego para hacer Cheap damage Y va a estar en problema Aquí Cyberden Vas a sufrir Ay 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 Yo Yo Gracias Chao Manito Por la suscripción Al canal Manito Thank you Thank you Loco Thank you Uh Cuidado Saltando No pudo bloquear ahí Uh Down one Down one Intenta abrir Excelente Splawless Blocking Es que los body Tan brindillo Los body Tan brindillo Señores El nivel Han subido el nivel Mucho este año Los boricos Realmente Lo veo en la liga latina El top 8 De liga latina Centroamérica Está Puerto Rico Dominicana O sea que Los boricos Están activos En primer lugar Talla Adriel Hay otro borico ahí ¿No? Y después los muchachos De aquí Lo del plátano Pero uff Entramos Empuja Cyberden Tiene que buscar Hacer daño Que hubo Prost Razal Ghul Oh no pudo esquivarlo Pero vi Pero vi En la cabeza El pisón Y en la cabeza Flawless No me tire Esa vaina Que tenemos Los Flawless Gloss Activos Ah pero Hormiga Panda 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 Uh La primera Para Hormiga Panda Hola Belena ¿Cómo estás? Hormiga Panda Tirando el Level 1-0 Por encima De Cyberden Así fácil Easy Operation Con Shiva Si no Yo Si no le sabe Jugar a Shiva Va a estar En problema serio Si no le sabe Jugar a Shiva Va a estar En problema serio Yo se lo voy a pedir A ti mismo Al diseñador Mi hermano Espero que te sane Hermano Gu Espero que Repase ese No el mal momento De esa vaina Que esté brand new Otra vez Para que nos podamos Volver otra vez Para el de cervecita Con chicharrones Así que sánate Manito Saludos para la jueza También Easy Operation 1-0 No bulto Temprano Hormiga Panda Rompiendo La familia Me van a Nicolás De GTA De Top 7 En activo En el Child Yoke De que me sale Una Shiva Me desconecto Dice uno Bueno Las Shiva Están activas Viene con Terminator Cyberden Estamos viendo Un 5 vs 5 No bien Si ya Variando los personajes Low overhead Cuidado que entramos Tranquilos ahí Yo si hay algún Administrador Ahí mi hermano Talking puede hacer Las apuestas Para el próximo Versus Si Talking está ahí Que es moderador Ya que Tommy Trick Es moderador De este canal Y no hace nada Vamos a quitar la moderación A Tommy Trick Este palomo Cuidados Los juegos Y vemos No a Cyberden Que ahora tiene ventaja Oh los teleports Le funcionan Los teleports Por ahí Para evadir El stun De Shiva Down 1 Buscaba entrar No Lo empuja Ven acá Cyberden Tiene la ventaja Tiene que aprovechar Esta ventaja El teleports Oh my god Ok 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 Good Ok Good El tipo Trajo a Terminator Para usar su teleports Para esa vaina Dije yo no voy a coger Stun Yo no voy a coger Esa vaina Toma Con la ecopeta De Terminator Puff Exacto Oh no le dio tiempo A hacer tele por ahora Cyberden Tiene que buscar Entrar Uh abremos Con el overhead Y eso tiene Terminator Señor Esos 50-50 Esos 50-50 De Arnold Su Arjunayel Ah pero Se prendió Terminator No coge stun No coge stun Uh bueno Ahí El overhead Yo no ha cogido Un solo Stump Y está buscando Castigar Otro Stump No le salió El teleport No le salió El teleport Llevi a una hormiga Panda Con lo traje Con lo stern Uh abre Busca hacer daño Excelente bloqueo Ahí De Cyberden Propetazo Para hacer Cheap damage Hacemos teleport Pero tiene que buscar Cómo hacer ese teleport Y buscar Entrar Consigue el throw Está aún con la ventaja Pero tiene Fatal Blow Ahora mismo Amiga Panda Teleport Que si lo abren Viene Fatal Blow Se soba Buen bloqueo Pero no castiga Yo bro Que estás diciendo Te vas a marir Yo no like this No like this Le van a robar Esta partida Luego de jugar También No 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 bro No no Jugó muy bien Bloqueó muy bien En el Fatal Blow Pero no castigó Cyberden Le da oportunidad A la amiga Panda De irse arriba 2-0 Ay mi madre Billy Recuerden que esto Es primero a 3 Para ponerle victoria A la bandera De tu país Te pisamos la cabeza Ven acá Tiba in the house Tiene que confirmar Sus combos Tiene que buscar Hacer daño Cuidado Los juegos Para hacer Cheap damage Escupetazo Ahí que aprovecha Para donde va Uh Pero es que Él está quedando Al ladito Con Terminator Tiene que buscar Como con Terminator Usar ese teleport Y buscar como Entrar con combo Algo Que está en problemas Uh El throw Pam pam Por le pal Así pal de trompada Manito Uh Esto Esto está peor O no Breakaway Claro Se ha antipede Chivas Mejor no hacer Breakaway Igualmente Chivas So savage Si se mueve Le quita sangre GG 2-0 Yo solo puente De Chivas Luego de ese combo Que expande esa barra Ahí Tú te mueves Camina Salta O lo haga Lo que haga Vas a sangrar Vas a sangrar 2-0 De arriba Hormiga Panda 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 Prendío Tirando el levo Se prendió la hormiga Loco Shiva Se prendió la hormiga Combine Terminator Hormiga brava Dice Hormiga brava Bueno 2-0 Seguimos con Terminator Realmente Terminator Le iba a dar una victoria A Cyberden Pero no aprovechó Ese momento De ventaja Bloqueó muy bien El fatal blow Y esos teleport Le funcionaron Pudo evadir Muchos stunts Pero el Mega Panda Pudo no conseguir La victoria Irse adelante En el marcador 2-0 Así que Cyberden Tiene que buscar Cómo hacer daño Tiene que buscar Cómo ver si gana esta Porque si no Le darían 3-0 Y le pondrían Un traje de Iron Man Pero se está comiendo Todos los overhead Ahora El Mega Panda Ok El Mega Panda Ahora Mete a Terminator En la esquina Shiva Ok Bacano Bien Perfecto Intentamos entrar Otra vez Cancelamos con los fuegos Cheap damage Y ya tenemos la ventaja Otra vez lo mismo No Bro Shiva Por favor Stop Un overhead Puddle blow Se sobó Aquí vamos Agárrate de ahí Bueno Prendido Cyberden Se da por vencido Sobó para el blow Manito Aquí se soba Vi Se tira Fatal blow Manito Aquí se tira Eso se tira Ven acá Oh Stump No.1 La cabeza Cuidado Ok Venga Te pisamos El EGUDO En la cara Antiaéreo Hormiga Panda Excelentísimo Gracias Por los 100 bits En el chat Donando 100 bits Te pisamos La cara Wow Está salvaje Shiva Está aquí ya Loco Te estás pegando Tus ojos El Terminator Loco Ven acá No ha podido hacer nada Cyberden En este round Oh El Teleport No funciona A tiempo Lo hace ahora Uso del interactivo Luego del Teleport Tiene muy poca vida Realmente los fuegos En Cheap Dam Y lo matarían Pero El Megapanda Evadiendo Ese movimiento De Terminator Y consiguiendo la victoria Se pone Match Point Para darle la primera A la bandera De Puerto Rico Teleport Ven acá Terminator Low overhead Confirmación De parte de Cyberden Oh Excelente Ahí como Se bajó El Megapanda No confirmó Su combo Era muy buena oportunidad Los juegos De Shiva Haciendo Cheap Dam Tranquilamente Tiene que tirar Copetazo Ahí Sirve Que se va a abrir Inmediatamente Exacto Copetazo No lo loco A reacción De la familia Cuidado No No le dio La copeta Los pizones de Shiva El Teleport Ven acá Este personaje Es increíble Uuuh Falló El primer golpe Igualmente se le pega El otro A un Megapanda Que está buscando La victoria Cyberden bloqueando Como el mejor Tiene que buscar Cómo castigar No hace nada Oh Pero qué está pasando Están fallando Los combos Overhead Oh No paramos Se sobó Manito GGs La primera victoria Para Puerto Rico 3-0 Easy Operation Ormega Panda 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 Tirando el label De la NASA Por aquí Por la familia Ormega Panda Con Shiva Ganando la primera Tranquilamente GGs Manito Ven acá Tenemos el Fatality Más salvaje Del juego Uno de los más salvajes Mira esa vaina Loco Pero por qué Yo soy Chiva Yo Stop Maldita Loca Del día Bárbaro Diablo Esta tipa Loco Señorito Para mayores edades Maldita Loca Del diablo Ya está muerto Ya loca Diablo B Por qué Por Qué Yo Chiva Loca B Ya está muerto B Ya está muerto He's already dead Easy Operation Ormega Panda Dándole la primera Victoria A Puerto Rico 3-0 Tranquilo Tranquilo 3-0 Bueno El siguiente Jugador De El Salvador Es Darnox Vámonos con Darnox Entonces Ormega Panda Versus Darnox Esto es para de una B Esto es para de una B Qué loco Recuerden seguir Top 7 game En todas las redes sociales Mañana tenemos Top 8 De Rumble In The Jungle Latinoamérica Azul Por aquí Por donde El hype es real Un Top 8 De Latinoamérica Azul Que va a venir Con el label De la NASA Muy muy duro Vienen la gente De Latinoamérica Azul En esa segunda semana De Rumble In The Jungle Donde está Dante Está Gery Está Chocolate Está Y eso es un nivel Del carajo Que se va a tirar Mañana En el Top 8 De Rumble Azul Así que no se lo pueden Perder Eh Vamos a esto Ahora He invitado Los diggers Darnox Yo Darnox ¿Por qué Está en Wi-Fi ¿Por qué? ¿Por qué Está en Wi-Fi? ¿Por qué? Juega en Wi-Fi El pana ¿Por qué? Si hay lag Ya te vamos a culpar a ti Y va a tener que Conecte esa vaina Del cable Pero bueno Vamos a darle Ah Se salió el mismo Va a conecte esa vaina Del cable Claro Conecte esa vaina Del cable Bro ¿Qué tú haces en Wi-Fi Loco? Una galleta Aquí se va a los 5 Versus 5 Como regla de torneo Por cable Por cable Manito Bueno Date un botellón Óyeme ¿Se te olvidó? Ponle el cable rápido Que no está haciendo perder tiempo Por loco Ponle el cable rápido Vivo Empty on the clay Yo gente Como les decía Rumble in the jungle El otro jueves Tenemos 5 versus 5 México Versus El 5 versus 5 Tenemos el jueves Que viene México versus Honduras Level También se va a tirar Ese juego Y después El otro jueves Tenemos Chile versus Brasil Ahí va a ser una vaina De la NASA Va a ser primera vez En ese 5 versus 5 De Chile versus Brasil Donde voy a comentar Con un comentarista Portugués El stream va a ser En portugués Y en español Es una vaina de la NASA Y voy a estar comentando Con el mejor comentarista De Brasil Que es Buyu De la gente De Combat Club Así que vamos a tener Por aquí El de Chile versus Argentina Vamos a tener Buyu de Brasil Comentando con nosotros En portugués Y en español Para que la gente De Brasil Y de Argentina Donde habla España Se lo gocen Yo entró el tipo ya Ok Aquí está Darnox Así que viene mucho hype Esto es un medio Puro hype Por aquí Por la familia Es una vaina De la NASA De Darnox Aquí vamos Ahora sí Está por cable El tipo Ahora sí Ahora sí Miren Está por cable Miren Está por cable Como debe ser Como debe ser Debe ser Negros Titanes Ok Salvador versus Puerto Rico B B B B B De lo mío De lo mío Dime a ver Bibi Power Dime a ver Seguimos con Sheeva Oh Mirror Match De Sheeva Sheeva Uh Ok Sheeva Uh Oh Oh Sheeva 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 Time Recuerden compartir El stream Decirle a todo el mundo Que estamos En Bibola Sheeva Es counter de Sheeva Bueno Seleport ¿Quién es quién? Venga acá Bueno Darnox Cogiendo la ventaja En este primer round Contra Omiga Panda Hacia baja Uff Cuidado las predicciones Están en el chat Gracias a Quien la hizo No sé si fue Torque Bueno que fue Torque Uh Teleport Ahí están las predicciones Señores Para que voten Por su favorito Venga que te pisamos La cabeza Y comienza A despertar Omiga Panda Pero Darnox Entra con combo Ven acá Ah 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 Expande la barra Lo va a dejar sangrando Se va a poner full daño La familia Venga acá en la cabeza Cabe el loco La barredora Da un arma Que lo que tú dices ¿Eh? ¿Eh? Chiva Contra Chiva Mira Chiva de salvador Versus Chiva de puerto rico Ah pero Chiva de salvador Te ha dado el carajo Uh Se lleva este primer round Vieron como le amagó Con los stomp Y que te voy a hacer el stop No te voy a hacer el stop No 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 Pan jumping hit Bien jugado Bien jugado Por Darnox El teleport Uh Consigue ese pisón Número 1 Consigue combo Ormiga Panda En problemas El Savage Down 2 Wake up Down 2 Yo bro Como a CB Pisado Ven acá Mmm Los juegos Para hacer chip damage Juego fuego fuego Llamen a los bomberos Pero vemos que este muchacho Usa sus barras para el fuego Oh excelente Como esquivó el teleport Wow no pudo hacer más daño De ahí Igualmente muy buena Consigue ahí el throw Ven acá Para la esquina Intentaba abrir Pero quien entra Es Ormiga Panda Otra vez esquivado Tenía fatal blow ¿Por qué? Yo No no tenía fatal blow ¿Quién tiene fatal blow? Es Ormiga Panda Y se levanta Así se soba Manito Fatal blow Y yeah Y esto se pone un round round Super close Excelente breakaway Que hizo ahí No Ormiga Panda Porque iba a estar en problema Dios mío Que brain dead Dice Yo te lo Yo te lo Entramos Ven acá Combo time de Chiba Darnox Bloqueando muy bien Yéndosele muy bien A los stuns De Ormiga Panda Y él no está tirando Tanto stuns Darnox está jugando Muy buen nivel Con Chiba Pero desesperado Por entrar Quien entra es Ormiga Panda Los juegos Oh Ahí no había espacio Hacia la esquina Para evadir el teleport El Jumping Kid El Jumping Kid El Wake Up Otra vez Le salta en crossover Los juegos para hacer Cheap Damage Lo pisan ¿Por qué no subo Fatal Blow Vamos a ver No sé por qué Se levanta con Wake Up Y pata Excelente Se soba Señores Se la lleva Darnox En este Mirror Match De Chiba 1-0 Por encima De Ormiga Panda Se está tirando Nivel en este Mirror Match Darnox Con la primera Bien 1-0 Bien Bien El Mirror Match Le dice Tú juegas a Chiba Yo juego a Chiba También Que es lo que Manga Manga ahí Tu Chiba Tu trago de Chiba Ahora La Dragona La Dragona Billy Te limpia Te limpia así Chiba Bueno 1-0 Darnox Demostrando a la Ormiga Panda Que él también puede ganar Con Chiba Con Chiba Él también mete mano Para el de Stone Con Bito Aunque vimos a Darnox Que no tiró tantos Stumps Se estaba cuidando muchísimo Jugó mucho en el piso Pudo esquivar Evadir varios Stumps De parte de De Ormiga Panda O sea que Se sabe el matchup Sabe cómo jugar la Chiba No sé si Ormiga Panda Va a seguir con Chiba No Ormiga Panda Dice Manito Este tipo Lo sabe jugar a Chiba Déjame buscar A la tipa De todos los elementos El Abata El Cetrion Para que meta Manu Guayabo Ahora contra Chiba Que dicen Que Cetrion Le hace counterpick A Chiba Creo que por el fuego Ese en el aire Cuando ella viene Con el Stump Le da Vamos a ver Cómo le va A Ormiga Panda Con esta Chiba Que no está jugando A lo loco Darnox Está jugando muy Muy bien Así que vamos a esto Cetrion Señores Llegó la tipa Llegó Cetrion Mi hermano Gu Uh Cuidado Tiene aquí que meter nivel Ahora Darnox Porque sabemos que Cetrion Un personaje no Ese plus plus Que está Con un nivel de la NASA Pero aquí vemos Como digo La paciencia Con la que está jugando Darnox Con Chiba Me gusta Sin desesperarse Igualmente tiene la desventaja Los peñonazos Viene ahí el Chepo Excelente Cómo lo evade También Ormiga Panda Dice Esa me la C El anti-ray El low Llegó Cetrion Manito Protese infinita Con lo que tú dices Uh Cuidado Cayó ahí Al ladito Lo empujado con ese viento Intentaba entrar Cuidado que tiene para el blow Cuidado que tiene para el blow Cuidado Uh Yo No 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 Tenía que sobar De una vez Ahí era Perdió una oportunidad Darnox De pegar para el blow Y este round Es de Ormiga Panda Vamos a ver Ven acá Oh my god Dos veces Pudo confirmar Battle blow Así es Me ha manuchado Perdió oportunidad De salir Por no sobar Aquí en la familia Se soba Billy Y mi madre Dice Uh Vamos a quemarte Ormiga Panda Con Zetion Tirando el level Dice Manito No estamos Un gol Oh Es Storm Que ahora si se le pega El Jumping Kid De Darnox Empujado Teleport Oh my god Ya van dos Uh Ven acá Fue en contraataque Esto Oh no Un Scroaching Blow Oh Jumping Kid Bueno Darnox Quiere ganarle a Zetion Oh Lancy Break Oh Se soba Y Ormiga Panda Si no pierde tiempo Inmediatamente Low Fatal Blot Está loco Billy Una a una El marcador Entre Ormiga Panda Y Darnox Se está tirando El level de la NASA Por aquí Por la pombilla Thunder Hypers real Uno a uno Manito Ormiga Panda Ormiga Panda El Avatar Vi Vi el Avatar Ya quiere ver esta Zetion Está tirando Levo La Zetion Manito Que más Tú quieres ver Tú quieres ver a Zetion Ahí está Zetion Vi Ahí está Zetion Vamos a ver Si va a cambiar a Zetion Mirror Match de Zetion También Ok 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 Diga lo que tú quieras Mirror Match de Zetion Este tipo está en hacer Mirror Match A Ormiga Panda Todo el tiempo Me gana uno Te hago Mirror Match Y si ahora gana Va a cambiar Y después Mirror Match Yo Yo Mirror 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 Me envío El hype es real Mirror Match de Zetion Llevo la tipa Darno Con Zetion Tenemos un Darno Que comienza agresivo Juego Lo empuja Globo en el piso Tiene un aso volcánico Mira Panda Yo también tiro eso Tenemos lo mismo Manito Que lo que Con la ventaja Ahora Están igualitos En base a vida Están casi iguales Teleport y otro Teleport Lo que estamos viendo Aquí señores Que es lo que estamos viendo What's going on Oh my god Bien Empujado ahí Con la ventaja Darno Ormiga Panda Buscando como hacer daño Para emparejar esto Salta El fuego El fuego El Teleport Mirá Que hay Paddle Blow Del lado de Ormiga Panda Y está Aún Punish Paddle Blow Para ganar este round Cuidándose Muy mucho Darno Esperando el Teleport Lo estaba esperando No pudo hacer nada Peñonazo Mirá Que se soba Ay mi mamá Ay Dios mío No ¿Para dónde va a ser ese proyectil? Se le entra el Teleport Ay Castigaba No castigó Esto está cerradísimo Oh my god Yo Wake up Amiga Panda Lo empuja Yo Que pelea cerrada Este round Señores Este es Mirror Match De Cetrión Tirándole por los muchachos Dios mío Yo bro Mirror Matches All day Peñonazo Uh Miren como están chocando los golpes Entre estos dos Personajes Con todos sus elementos De la masa El avatar Entra Darnox Se va por el combo Uh Uso del interactivo Menos 30 Muy bien Sabemos que Cetrión No hace mucho daño Pero excelente uso del interactivo Ahí para hacer un poquito más de daño Ahí con esos combos Buen bloqueo Eso se castiga Crow King Món combo Te rompemos la bollegita De la cabeza Así en la cabeza Se prendió Darnox Tiene que buscar opciones Aquí a Hormiga Panda Intenta abrir Darnox no se puede poner nervioso Tiene la ventaja Pero cuidadito con los nervios Que tenemos para el blow Cuidado Ya se vio venir eso ¿Por qué no tiró para el blow? Hubiera ganado Pero se va por el trono Vamos a ver brutal Yo Una Dos Una Darnox Le está ganando los Mirror Matches A Hormiga Panda 2-1 Darnox Le está ganando los Mirror Matches A Hormiga Panda Señores Esta es la primera pelea De este 5 vs 5 Por aquí Por donde el hype es real Y aquí no se sabe Quién va a ganar Billy Billy Yo voy a ver ahora Yo voy a ver ahora Señores Porque El Mirror Match ¿Cuál va a ser el otro Mirror Match? ¿Cuál va a ser el otro Mirror Match? Dite algo Piggy Fly Piggy Fly Piggy Fly dice Tú no ves el humo Allá atrás Mira, mira el humito Estamos Fly And Shit ¿Ha visto esta vaina? ¿Qué es lo que? Piggy Fly In the House Puerto Rico El Salvador What's going on? Piggy fucking Fly Yo ¿Qué es lo que? Llego el Piggy 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 Álvaro Piggy Fly Un humito Todo bien Dice Piggy Llegó el Chicharro Round 1 Fight Es que mira A Vipiar En la gorra de The Jockey Está tan goldo Vamos a ver Estos Tigres No son fáciles Yo veo Raiden Raiden Que le juega muy bien A Zetrum O sea que Hormiga Panda Ha hecho sus tareas En el juego Hormiga Panda Tiene lo contra el P Tiene lo contra el P Pero aquí Eso no le importa Darnock Tiene mucha ventaja Esta Zetrum Tirando ese movimiento Que es negativo Sin miedo Hormiga Panda Ahí se ve Hay que tirar 2 Punish ahí De parte de Darnock El proyectil low El fuego Tiene la ventaja Cheap damage Con el proyectil Excelente Punish Lo empuja Y esto se pone Mashed point Y parece que Darnock Le va a dar La primera victoria A El Salvador Luego comenzó Hormiga Panda Luego que le dio La primera victoria A Puerto Rico Aquí viene Darnock Darnock Diciendo B Pero Eso se castiga Feo Viene Anti-break Where you go bro Down 1 Throw La clásica Down 1 L1 Quemado En fuego Vi El avatar Punish Creo que tú dices Intentamos abrir otra vez Low Venga acá El throw No Oh my god Mira como usa eso De antiaéreo Muy buena De parte de Hormiga Panda Que no se da por vencido Señores Está tirando el level Todavía Dice esto No se ha acabado Dijun6 Tranquilo Viene combo Poo Pokeamos Conseguimos el throw Pata en la cara De Zetrum No se ha acabado Tenemos Fatal Blow Cuidado Intentamos entrar Darnock Cuidándose Pero no se puede descuidar Otro throw De parte de Hormiga Panda 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 Buscando Callback Oh my god Callback Con el T-back Quitó la vaina Ah pero T-back Ah pero T-back Fatal Blow Dije que esa es la vaina Dije para que te pongas salty Y ahora venga de concentrado Y pierda T-back Fatal Blow El level El de lo coqui Ah pero Ah pero T-back T-back Excelente Comeback De Hormiga Panda Y T-back Fatal Blow Así para que se ponga salty Y meterme en su mente Es lo que Bueno Darnock Nuevamente con la ventaja Uh haciendo T-back Cuidado Que te pone a hacer T-back Y te va a llevar el Devol Míralo ahí Que eso es Eso es juego mental Eso es Eso es fighting games Uh el anti-break Excelente Sigue con los combos Y el daño Darnock Con mucha ventaja Contra este Raiden Uh el salto La confirmación Con el fuego Entramos Se acabó Eta mi Yo Una a una Las banderas El salvador En la casa Darnock Le ganó Todos los Mirror Matches A Hormiga Panda Todos los Mirror Matches Se los ganó Hormiga Panda Señores Darnock Del Salvador Wow Bien jugado GG's 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 Yo chado Tú eres sucriptor Usa el icono de GG's Tú eres sucriptor De la familia Mira GG's Yo bien jugado Con los dos Excelente pelea Me gustó Ahí Los Mirror Matches Muy emocionante Los Mirror Matches De Chiba Mirror Matches De Cetrion Luego sacó a Raiden Para hacer counterpeak Porque realmente No es un counterpeak De por sí O por completo Raiden contra Cetrion Sabemos que existe un personaje S plus A un nivel increíble Pero yo digo que Raiden le juega bien a Cetrion Y eso era lo que estaba buscando En Hormiga Panda Y esa opción Pero no No le funcionó Y señores Darnock Se le da una victoria Al Salvador Y esto se pone una a una Que lo que El siguiente jugador De Puerto Rico Es Belena Ken Belena Que entre la sala Le tocaba a Belena Aquí está Belena Vamos a esto Belena versus Darnock Belena que usa A Kitana Y usa Sonja Blade Darnock Vimos que usó a Chiba O usó a Cetrion Vamos a ver que pasa Está buena la vaina Este hermano Manito Por aquí La IP es real Por aquí Vi Por aquí Ningún 5 vs 5 Se ha dado a menos Últimamente Todos los 5 vs 5 Están con level De la NASA Manito El level El level Es level Yeah Balena tira el nivel Entró Darnock Ok ya entró Balena Here we go Puerto Rico vs El Salvador Este es un jueves No con el level Billy Tenemos con la rubia De Puerto Rico La rubia De Puerto Rico Balena Ken La tipa con el level Que tiene a los tigres Rápido Lo pone rápido Los tigres Vamos a ver Darnock Va a seguir con Cetrion Balena Con Kitana Here we go Level de la NASA Que balena Que horrible Vamos a ver Mete nivel Mete nivel Que lo que Representación De Puerto Rico Esa mujer Ahí Que lo que Balena It's game time Here we go El Salvador vs Puerto Rico 1-1 El marcador En este 5 vs 5 Por donde el hype Es real Clarito Low Otra vez Ah pero Tiene que bloquear Ahí Saltamos Teleport Intenta entrar Darnock Tiene muchísima ventaja No ha podido moverse Ahí Balena Kan Está en problema Con esta Kitana Kan Empujamos Pretty low Wow Darnock Está con mucha ventaja Uh los dos tiraron troll Y en ningún momento Castigaron Neutral John de Balena Intenta entrar Buscando el comeback Otro neutral Más Excelente Uh no pudo bloquear Ahí lo traque Darnock Le están quitando vida Poquito a poquito Pero no Se la lleva Darnock Señores Abandona tu cruzada Round 2 Fight Te empujamos ahí Low projectiles El avatar es un problema Dice Shadow X Esta es la Kitana Del Missus No sale Con Zedion Necesita el booty Uh Crossing Blow Yodonos Está muy sólido Peñones y ya Peñones y ya Peñones y ya Vamos otra vez Cuidadito Wow Álvaro Viera Alcón azul En la casa Oh Abre Belena Con el low Juego No Darnock Easy 1-0 Arriba Darnock Easy EDI No sé qué opciones va a buscar Belena No sé qué opciones va a buscar Belena Está bien bien sólido ahora mismo Darnock Se está tirando el level deep Se llevó hormiga panda Que estaba caliente con Shiba Yo Darnock Está prendido Alguien dijo algo raro De Darnock En el chat Y que ese tipo Es más que sé yo qué Que lo que yo acabo de hacer Tranquilo con el lenguaje Tranquilo Chilin Que te va a pasar bien Aquí en familia No te quilles feo Ese tipo de comentarios Loco Peñonazo y ya Tengo el termo de Honeybee Llegale a todas esas vejitas El termo de Honeybee Piedrilla GG A ver qué opciones va a buscar Belena Melena Melena Tú crees que era la mamá Juana Como el CD Melena es buena opción Dice mi hermano Shadow X Vamos a WIT No hay romo El siguiente en la lista de Puerto Rico Es Shadow X Así que Darnock Tiene que alentar versus la quitana Porque la quitana de Shadow Ya es otro level Vamos a ver Excelente Vamos a ver El teleport de Melena Intentamos entrar Ahí las cuillitas Vamos a tratar de empujarlo ¿No? Uf Consigue el troma Acá Maldita Maldita Una mueldita Una mueldita Cuidado Vemos a Melena ahora Que tiene la ventaja de vida Tiene que aprovecharnos Ese Sonic De Melena Que no es malo Es bueno Pero el teleport Excelente como le hace Low profile Con ese movimiento Melena Con el crouching blow Del throw Y está metiendo en problemas Aquí a Darnock Que tiene una ventaja increíble Oh, el teleport no llegó Oh, el teleport no llegó A teletransportarse En Melena Cuidado con el combat Que tenemos No puede descuidarse Belena Oh, el jumping La hacen usar El anti-break La presión En la esquina De Darnock Acaba de Drenarle Toda la vida Toda la vida Belena No pudo salir De ahí Yo Belena Habiese tirado Un roll Ahí Cuando me empuja Con el viento Tira un roll Porque el está Metiendo Sigue metiendo Uh, bueno Acá throw Con los peñones Volcánicos En la pared Del peñón Volcánico Mi hermano Con Nava En la casa ¿Qué va a pasar? El aluminio Cuidadito Oh, Savage Down to the Belena No confirma Flow Otra vez Oh, my God Throw team Blow combo Darnock Tirando el level De la NASA Con Cetrión Oh, my goodness Bro 2-0 Qué loco Está caliente De tipo Loco Está caliente Está caliente Está caliente El tipo Loco Cetrión Sonia Blade Abandonado Belena Va a buscar Sonia Blade Para mí Uno de sus main Principales En este juego Estaba pensando En cambiar la variación Esta es la que tira Creo la patada En el aire Para acercarse ¿No? Vamos a ver Buscando opciones Belena Se está tirando Se está tirando level Se está tirando level Buscando opciones Buscando opciones Con ese movimiento De Sonia Blade Oh, crossing blow Tiene que buscar Cómo hacerle daño Aquí a Darnock Oh, bárbaro No hizo pony Tenía oportunidad Entramos Juego Empujando hacia atrás Hola Proyecto Comica Panda En el chat Dice Dios ¿Qué es lo que estamos viendo? Teleport Oh, se soba Doña Florinda En la casa Sonia Blade Piggy en la cabeza Y vamos a pisarte Con la bota De los guardias clásicas Tanto Oh Esto Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Oh, bárbaro Ok Lo tiene Belen Again Don't go Dorra Bueno, Belen Con ese round Oh, el crossing blow De los Onion Rings Low Peñón Volcánico Vi Voy a buscar Otro peñonazo Hacemos low Otra vez Juego Aire Pieca La leyenda De N Uf, cuidado Vamos ahí Billy Los Onion Rings Otra vez Belen Tiene que buscar opciones Aunque Belen Ahora mismo Con la ventaja De vida aquí Con los Onion Rings Le están funcionando Sonia Le está funcionando Sonia Tiene que seguir ahí Con ese juego Tiene la ventaja Se queda tranquilita Atrás Pero cuidado Con ese proyectil Slow Que esto es lo que Tiene Zetion Tiene Teleport Tiene proyectil Low Tiene proyectil En el aire Tiene ese tornado Este personaje Es increíble Zetion Loco Loco Zetion Es un problema Belena Oh Yo yo Oh no Desesperado Belena Con ese movimiento Tenía points Para full combo Creación Me empujamos Low Manito Luego otra vez Oh Cuidado Peñón Volcánico Bueno Bloqueo Excelente Ponies Para closing blow Usa otra vez No Y mira Y mira como Puede hacer Proyectiles Oh my god Yo no Like this Peñón en el aire Y ya está En problema Belena Yo Gigi Otra victoria Para El Salvador 3-0 Oh my god Ahora si pegue brutal Yo bro Yo Stop Toda vida Termina Ay mi madre Mi Yo loco Álvaro Álvaro bro Darnock Taquillado El pie Y bro Ese tigre Taquillado Feo Se prepara Darnock Que ahí viene Uno de los más fuertes De Puerto Rico Ahora Que lo que Claro X Con Kitana Fangs Bien echado Ahora Eh Que lo que No se mueve El control B Pero se friso Es Sabine Vamos allá Vamos a ver Ahora con Darnock Dame entrar a la sala A ver si friso Es Sabine A ver Bien friso Eh Ok Taquillado Darnock Pero ahora le va a tocar Con Shadow X Manito Va a tener que tirar Grasa Ahí Island Shadow X Dale Darnock Invitado Adobe Con FK Porque eso golpe Se lo van a dar A ellos No tengo que ver Con esa Sabine Yo aquí Brego con mi producción Y yo que se den su golpe Vi Vi que se den su golpe Vamos a esto Carcamo dice Salúdame a mi novia Como se llama tu novia Para saludar Voy a ti Ah tu novia se llama Liz Saludo para Liz Liz Saludo para ti De parte de tu novio Que está viendo el stream Por aquí por la familia Donde el hype es real Bien por el pana Está viendo el stream Con la novia Al lado Espero que venga Vemos tal combo Aquí por Top Shit The Games Saludo para Liz Vamos a esto señores Shadow X Versus Darnock Está bien mi hermano Está bien hermano De mi hermano Gracias Gracias Porque van ahí Grandmaster Uno de los otros Muchachos lo hace Si no Chilling Tranquilo Un saludo a tu mami Gracias al cool Dale Billy Billy un saludo A tu mami Esto es Mortal Kombat 12 señores Anda en la cocina La doña Ah pero está Haciendo una cena Y un escenado Que me guarde algo Vamos al pleito Entramos Tiene combo Llegó Shadow X Ya aquí La cosa es diferente Tiene que buscar Ahora el level Porque este si sabe Cómo jugar Este si tiene el level Y miren toda la ventaja De Shadow X Ahora mismo En problemas Darnock Lo está entrenando Así Le pusieron esa puya Y lo está entrenando Mira nos castigó bien Está asustado Está asustado Ese traje de Kitana Está bien así Azulito clásico Llegó Llegó La real Kitana Llegó Shadow X Señores What? Titanic Titanic Tiene que Flawless block Level Llegó Cochado Oh For Jumping Kit Viene combo Viene combo Viene combo Yo, gracias por el seguimiento, hermano Emma Tutte, 27 Cuánta ventaja de parte de Chado, señores Muy, wow, savage ¿Qué va a hacer aquí este muchacho ahora? Llegó Chado, él está en problemas serios Look at this, oh my god Yo, bro Dice un par en el chat Chado es mentor de los DL Nos conoce, o sea que van a morir todos ya Llegó su nemesis Ustedes lo aman y ya, se van a morir Ah, pero ¿y cómo esta competencia? El Salvador vs Puerto Rico Ellos van a Chado Ellos están jugando contra Chado Y van a Chado Levor, 1-0 arriba a Chado Que va a buscar empatar Las banderas Somos panas, pero en el terreno de 5 vs 5 Hay que matarse Aquí somos dos panas, somos la familia Pero en el combate mortal hay que tirar el level Ahora me en la casa Vi de postita, diga Uh, lo vieron volar Ahí vienen los peones volcánicos Dependió en esta vuelta Darnock Dice Darnock, claro que pasa con este tipo Y se le va a dar su golpe Los neutral jump de Kitana El throw Kitana's can Uh, peñones otra vez Excelente, bloqueo Lo que va a buscar opciones aquí De hacer más daño Consigue el throw Con el peñón volcánico Es ir ahí a este proyectil Para dejarlo en presión en la esquina Pero Chado sin miedo Tirando ese movimiento que se castiga de Kitana Oh my god Excelente Punish Lo va a chipear, no Está vivo Chado Pero La piedra No va a ser tan fácil para Chado Se prendió Darnock Se prendió el tipo Se prendió el tipo Ay El fuego El jumping Excelente teleport Yo, gracias hermano Yami Por suscribirse a la familia Por 13 meses Que lo que vi Cuidado Chado X Que ganó muy rápido Ese primer round Pero aquí ahora Ese round se lo ganó Darnock Y ahora está calentando otra vez Chado Excelente bloqueo de Darnock No le hace plau El bloqueo a ese movimiento de Kitana Que se le hace plau El segundo vaniguillo ahí Oh, wow Cómo lo devuelve a peñonazo Teleport Y peñone Vi Vi Meteorito Así Piñata Valle para allá Lejos de mí Oh, se castiga Desesperado por entrar ahí Oh, crouching Ah, pero Darnock Calentó feo Y esto se pone una a una Billy Ay 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 Se prendió Darnock Dice Darnock El avatar Dead to all Como decía Shino Uno a uno El marcador Shadow X Comenzó caliente y rápido Pero aquí Darnock Le pone un poquito de freno Y dice Tranquilo Billy Que yo también sé jugar Pero que se está jugando en meta Nosotros también en el salvador sabemos jugar Estamos activos jugando el juego De lo mismo Kitana Kitana Again Billy se está tirando crema No hay que decir de mana Se está jugando Y Y se está jugando Vamos a esto Vamos a ver Muerte para todos Shinnok Me hace falta Shinnok Me hace falta Shinnok Tiro a Shinnok En este juego Se prendió la Session De la UA Tirando peñonazo Vamos a ver Intentaba entrar Ahí Kitana ¿Cómo no le dan los golpes a Kitana Allá arriba Está levitando Y puede entrar y hacer ese daño En Shadow West Es la que esa levitación De Kitana en el aire A muchos Nos pone loco esa vaina Porque es que ella Te pone una presión Con esos saltos De ese personaje Y es por eso Puede levitar Puede caer solo Se dicen que Jackie Que si yo que Que Jackie Claro No se compara con Jackie En el aire Pero Kitana Es una locura en el aire Con esos movimientos Levitando Ok Con toda la ventaja Ahora mismo Shadow X Que si wow Tirando eso Dice Se tira todo Manito Este round es mío Dicen en el chat Chino estaba roto Dice Nicolás de GTA Exacto Chino estaba roto Y me encantaba el personaje Roto o no roto Yo usaría a Chino O sea Uff Peñones Te empujamos ahí Otra vez Uff Intentamos entrar Consigue el combo Ok Presión en la esquina Tiene que salir de ahí Tiene que salir de ahí No No le funciona el antiaéreo Combo time Here we go En problemas Si viene el combo feo Agrio Menos 41% De descuento 41% Combo In the corner Shadow X With the punish Look at this Ok Peñonazo The projectile is Is back to back to back Too many projectiles From Cetion Bro Bro Projectiles Yeah Yeah Piñete Yeah Uff Cuidado Exacto Shadow tiene que buscar Como terminarlo Porque Si coge su distancia Cetion lo puede matar Pero aquí esto es GG Se acabó ahí Y esto se va a poner 2-1 Arriba Shadow X Y con otro Brutality Le encanta esa Brutality Shadow Él no lo deja pasar Él dice Yo no debo pasar Ese Brutality Esto es Mortal Kombat Billy 2-1 Arriba Shadow X Bien 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 2-1 El bacheado Que está buscando Empatar las banderas En este 5 vs 5 De Puerto Rico Verso El Salvador Que apenas comienza Por aquí Por la familia Donde el hype es real Hi Hoon Dice así Bueno Here we go Está jugando bien Darnock Realmente Pero Shadow No Como puede recuperarse En el juego Conoce muy bien Las peleas Sabe como jugar Todas las peleas Con su main Kitana Sin miedo Alguno Los tigres Están calientes Realmente jugando El juego Muchos torneos En los cuales Participan Tanto latinos Como de Estados Unidos Se le da muy Muy bien No jugar Con esos torneos Y subir el nivel Espeñonazos Vamos ahí Ven acá Que lo que tú dices Uff Castiga ahí Con la nalga Con la ventaja Ahora mismo Darnock Que está buscando Empatar el marcador 2 a 2 Esto podría ser Podría ser Excelente Bloqueo de Darnock Para castigar Los peñones El salto El chip Dammit Con el fuego Intenta entrar Shadow X Lo empujan Ahí Chip Dammit Oh No dio Ese fuego Cuidado No Se movió Cuando no debía Ahí Y Shadow Está buscando Ese comeback Oh No dio Ahí el Faro Blow Lo van a chipear No Está vivo Oh Chipeado Super cerca Ahí Pero no pudo Confirmar El Faro Blow Con Shadow X Era otro salto Dice Nicolás Vamos a ver El Jumping Oh Lo vieron Teletransportando Se le dijeron que no La confirmación De Shadow X Los combos Excelente daño In the corner Oh Wait O sea Que vaya así A los rocks Shadow X Dice Y Que es lo que te está pasando Te está llevando El Devil En la esquina Álvaro Que combo ni más bonito Lo monta el combo X Así Con abanico para arriba Vamos a ver Buen teleport Para salir De esa esquina Pero miren Como allá En el aire Allá Altísimo Castiga con ese Movimiento especial Shadow X Presionando Darnox Tiene que salir De esa presión Lo están presionando Muchísimo Tiene que Exacto Buscar cuál es su turno Buen antiaéreo De Shadow Bárbaro Pero sin miedo Se tira y ya A Billy Este tipo de así Con Kitana Se tira todo y ya Y sin miedo a nada Combo time Here we go 29% de descuento En problemas Darnox Uh Darnox Sigue ahí Con los proyectiles Buscando hacer daño No No pudo castigar Abanicos Y esto está en match point Para 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 Shadow Darle otra victoria A la bandera de Puerto Rico Vamos a ver Está en el match point Está en el match point Quiere conseguir ese punto Para la banderita Billy Uh Yo bro 3 a 2 Y otro Brutality De parte de Shadow X Le pone otro punto A la bandera de Puerto Rico Se empate este 5 vs 5 2 a 2 Por aquí Donde el hype es real GG's Para Mike Bien jugado Se tiró Le volvi Se tiró Le volvi Se tiró Crema Bueno Se tiró Una cosita Y el siguiente jugador De El Salvador Es MK Nero MK Nero vs Shadow X Vamos a tener ahora aquí MK Nero vs Shadow X Se va a hacer la siguiente pelea De este 5 vs 5 El Salvador vs Puerto Rico Lo que en Toki Nesta está de último Porque él es el mejor De El Salvador Ok MK Nero Verdad Es que va ahora No me equivoco MK Nero Y MK Nero Versus Shadow Shadow que sale aquí Me sale que está ahí En el King todavía En el King 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 Yo GG's GG's Se está tirando Se está tirando Creo que hermano Ahí el tattoo The Bombing King Creo que es El tipo de los tatuajes Bacanos El Rayador Y a ver Rayera Rayera 2021 Yo Chado Sal de King of the Hill Loco Ok Ya salió Ya salió Un invitado MK Nero El Salvador El Salvador Otra vez Intentara hacer algo Se empatan Los marcadores En las banderas Se está tirando Level Billy Ahí están Las predicciones Revolve Mala mía bro Como que mala tuya Juega No le pasa Kitana Khan ¿A quién va a usar MK Nero? A Aaron Black MK Nero Kassie Cage Kassie Cage Kassie Cage Kassandra Cage La verdad que este juego Gráficamente Es increíble Y eso Que empecé El juego Se ve Y en Play 5 Una locura A nivel de gráfico Creo que este es El mejor juego De pelea Vamos al Play 2 La mujer de los tiritos Entra con el mid No confirma Ahí Es Mecanero Bloqueándose muy bien Nos plaza Disparamos Interrumpe ahí La entrada De Chado Con esa patada Bueno Bloqueo De Chado Mecanero Intentando meter presión Para Dorito Otra vez Uff Así Low 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 Katana Mónico Disparo de Mecanero Cargamos las pistolas Disparamos nuevamente Ok Chado Con los combos Lo vio usar en interactivo Va a confirmar Wow Pero estaba buscando Que ahí Mecanero Blau les tocó algo así No le funcionó Y este round es de Chado Vamos a ver Disparamos ahí Intenta abrir a Chado Consigo el troll Mecanero Buscando opciones El salvador en la casa A donde vamos a ver Wake up De Chado Disparamos No se castigan bien Buenísimos bloqueos Están tirando Pero creo que están tirando Abanico Varios disparos Chado X Buscando opciones De entrar Y hacer más daño Tiene toda la ventaja De vida ahora mismo En problemas Necesitaba el breakaway Mecanero Pero este en problema En la esquina La presión de Kitana Es increíble Wow Crow Team Blow Combo 1-0 Arriba a Chado X Y otra vez Busca su brutality Este man Es salvaje Este tipo no coge Esa B Brutality Y Shadow X 1-0 Por encima De Darnox Salvaje Vi salvaje Vi salvaje Vi salvaje Savage Ketana Ketana Cassie Cage Deadpool Ok, ahora voy a play, ahora voy a chico. ah pero oh me lo pido el combo me lo pido el combo loco disparo en la cabeza busca abrir con el low cuidadito vamos a ir neutral John de Kitana que es buenísimo otra vez coge ese golpe anti-aero pero no confirma Darnoff eh me ganero se está comiendo todo lo de se está comiendo todo en el corner sale de ahí uh jumping y esto es confirmación segura precisa y buena para llevarse este round neutral buen bloqueo pero la presión sigue buen bloqueo pero la presión sigue uh disparamos el mecanero tiene que buscar como ganar esta bien buen movimiento excelente anti-aero de Shadow X va a confirmar uh cuidado lo bloqueo va a ir tiene que confirmar cada vez que abra oh se castiga no se soba no excelente DM ganero el bloqueo excelente el castigo final round fight está bien en español en español en español el nivel cuidado está buscando a ver si pueden matar esto uno a uno aquí de mecanero el jumping el throw de parte de Shadow X abanico en la cara abanico para que te sople la cara así para que te quite la calor por qué no se va por el otro combo luego de ese punish oh punish otra vez mecanero con fatal blow oh de suba excelente señores confirmación fatal blow de parte del mecanero para llevarse esta victoria y poner esto uno a uno señores muy bien jugado excelente punis así repentino manito que le da una victoria a M canero muy muy bien level be level be level que tan bueno bueno uno a uno empate marcador aquí me la busqué dice Shadow vi pues repentino la tiró y se te pegó esa vagina wey llegó uno de los dueños del canal César Coloni de los míos que lo que es hermanito bárbaro tiene uno de los dueños ahora pasa Coloni 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 así con los glúteos en la cara con el Jim Blow bien excelente jumping de Shadow X ven acá llegó el tipo combo time y aquí vamos en el corner con toda la ventaja Shadow X barredora no vamos a entrar con el mid busca abrir ahí nuevamente wow yo gracias César Coloni por regalarle una suscripción a Metomo Metomo disfruta tu tómate tu Metomo tómate tu suscripción y aprovechala disfruta de parte de César Coloni que es uno de los dueños de este canal que siempre regala suscripciones cuando puede así que Metomo disfruta oh flawless block disfruta me tomo de esos flawless block del level de la NASA por aquí por la familia donde el hype es real uff cuidadito los neutral jump buscando enterar otra vez cuidado tiene que buscar opciones aquí M canero el Ryzen oh 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 que es lo que es eso disparamos oh esta vez si bloquea muy bien Shadow X sabe que se venía eso oh le da uno de los disparos en el aire va a confirmar aquí necesita el break away Shadow X wow oh my god Shadow con mucha ventaja GG 2-1 bien jugado por Shadow dice V buena pero me calenté otra vez bien jugado por Shadow X 2-1 por encima de M canero que tiene que buscar como sí o sí empatar esto el señor Shadow está tirando el level de la NASA nos fuimos adelante GG todavía está 2-1 no está está 2-1 no pero la bandera está 2-2 no si no me equivoco está 2-1 ganando ahora Shadow está 2-1 si Shadow gana la próxima le pondría otro número a la bandera en Puerto Rico y en Puerto Rico sería el ante 3-2 como el level de la NASA soy un cagosuante pero que vi el futuro ya está roto con la hoja de los hostias ojo manito ya ya Driel vio el futuro dice que esto va a pasar 3-1 arriba Shadow de Ixlen y le va a dar otra victoria a Puerto Rico y el HyperSran throw no Juanico intercambio de proyectiles y con la desventaja de vida Nero así que dice Shadow no pues yo voy a tirar Sony yo tengo la ventaja aunque ahora no se ve mucha la ventaja estamos iguales porque está bloqueando uno que le está haciendo daño y ahora este mujer tiene para el blow wow iba a buscar entrar ahí para el blow pero quien entra con combos es Shadow Confirma muy bien y está en match point para darle otra victoria a Puerto Rico saludo para el número del teléfono en el chat cuidado bueno bloqueos de mecanero el overhead y este lo con lo que es el gameplay cuidado estamos entrando nuevamente dentro de John bueno bloqueo de mecanero pero tiene que buscar como salir de la esquina Seattle X con los tracks de Kitana esa levitación wow combo feo Agri crossing block combo 39% de descuento no llega a ser punish el mecanero yo y la predicción se dio como dijo el hermano Yadriel 3 a 2 arriba Puerto Rico 3 a 1 Shadow X dándole a todo el mundo que viene a todo el que viene y a todo le está dando y crema 3 a 2 arriba puerto rico en la casa vi piada en la casa piada en la casa los tigres calentaron ya yo te dije que va a ser difícil para El Salvador parar a Shadow X va a ser difícil está 3 a 2 le quedan dos jugadores a El Salvador y estos dos jugadores son Darko y Il Nesta la siguiente pelea va a ser Darko vs Shadow X vamos a esto yo he jugado por el mecanero jugó muy bien jugó muy bien pero esas dos victorias que tiene El Salvador son gracias a Darko vámonos ahora con Shadow X vs Darko verdad algo que está como si estuviera buscando versus ahí antes de buscar el subir invitado tigre bueno Puerto Rico viene a dos Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico dice Darko que tire una mano con Yadriel vi para que yo voy a tirar el comentarista contra el tigre que tiene más puntos en Latinoamérica vi yo no juego yo lo que soy comentarista vi no voy a tirar mano con Yadriel tú quieres que me den feo vi no haga eso un día de esto yo hago un streaming yo jugando en Checha jugando set con la gente yo invito a Yadriel para que juegue conmigo y me den mi golpe en mi bola y lo suba mi gana de YouTube me den feo pero ahora no vi Bárbaro no me haga eso Shinnok Nice Milena versus Titana okay that's all gonna call Milena saludos para ti Joey 12 gracias a Dios que bueno que te gustan mis videos los videos de la familia donde el hype es real hermanito oh teleport viene el punish de parte de Kitana Khan las conversiones excelentísimas con el Crouching Blow Combo 37% tranquilo Shadow X tirando el level de la NASA level Shadow X bueno uff cuidadito Milena buscando enterar aquí el hype es real las hermanitas no pudo bloquear ahí Darko buscaba el rol wow el salto de Kitana se llevó el rol con todo ese salto de Kitana está roto vamos a ver proyectiles buscando abrir a Shadow Shadow bloqueando muy muy bien muy buena paciencia castiga con ese movimiento busca entrar con ese salto de Kitana Khan que es excelente lo tiene impresionado en la skin excelente da un tube pero no confirma nada Dios lo desea bajo dos Shadow Ice Team cuidado Shadow T intentamos entrar con toda la ventaja ahora mismo Shadow pero tiene Paras no no va a dar tiempo de pegarse Paras no no va a dar tiempo Puerto Rico está prendido Shadow X Sin Down Kitana The door is left Están prendidos los tigres, Gu. Y dice... Esperando jugadores, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Está 1-0 arriba Shadow. Ah, votó a Shadow. Ok, vamos a salir para la sala para invitarte otra vez. No like this. No like this. Ok, vamos a invitar a Shadow versus Darko otra vez. Está 1-0 arriba Shadow. Puerto Rico en la casa. Shadow muy sólido. Darko que salga de King of the Hill. Para invitar nuevamente a Shadow X. Ahí acaba de entrar a la sala. Ahí vamos. Se va a la baña. Ay. Ay. Se va a la... Peer en la casa. Toma que... ¿Qué es lo que es Billy? Toma que... En el chat. Omar Rojo. Denos. Mi hermano Tolkien. No con Torra. La gente mía Stryker. Adriano Bolso. Darth... Darth Scavenger. Yo te lo... Empujo. En el chat. Yo... Nicolás de GTA. Razalgul. Ráscame el... En el chat. La gente mía. La familia. El cubano. ¿Qué es lo que es gente? Esto aquí es la familia. Vino de aquí. Mi hermano Johnny. Y... Johnny. Kitana. La familia vino con Torra Billy. Top City de aquí en Latinoamérica. Sindel. Uh. Darko va por Sindel. Hubo un momento en el que Shadow usó a Sindel. En un torneo creo que fue algo así. Hubo un momento en el que Shadow usó a Sindel. Shadow la sabe usar. Shadow Piar y su mochila. Viene Sindel. Sindel no dije que era la mochila. ¿Qué pasó? Richodra. Bálvaro. Balomo Richodra. Que lo que... Ah, pero... 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 Pero cómo así, Vi. Vi, pero tú estás caliente y ahora te la vas a hacer la conexión, Billy. Billy, pero... 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 Ahí, ahí, ahí. Puerto Rico. Puerto Rico. Recuerden, señores, que mañana tenemos el Top 8 de Rumble in the Jungle Latinoamérica. Sobre un Top 8 con el level de la NASA que se va a estar tirando por aquí a las 8 de la noche por las familias donde el hype es real. El hype no es cotorra. El hype no es cotorra. Por aquí es real. De uno, no de dos. No es cotorra. Billy. Los tigres están reseteando los routers y la vaina. Va a seguir jugando. Eh... Mañana tenemos Rumble. Va a ser súper interesante Rumble, señores. Rumble... El Top 8 de Rumble está roto. En el Top 8 de Rumble tenemos del lado del winner a Chocolate vs. Dante. Mañana. Girl GNC vs. Hellraiser. Y del lado del loser tenemos a Taddy Storm, un Raiden Collector que juega muy fuerte, contra Eternal. Y tenemos a Barco Salsa vs. Franco... Franco David, que es FRN Destroyer. Entonces mañana hay pieza real. Luego el jueves que viene... Bueno, la semana que viene tenemos Rumble, semana 3, miércoles. Y el jueves que viene tenemos México vs. Honduras. Luego viernes, Top 8, semana 3. Otra vez. Y luego el jueves 25 creo que... El jueves 25 vamos a tener... Eh... Chile vs. Brasil. Lo voy a estar comentando con el mejor comentarista de Brasil, Buyu. Así que vamos a tener aquí un streaming mixto. En español y portugués. Va a ser una locura. Primera vez en la historia. Haciendo historia. ¿No? Top 7 en Latinoamérica. Tirando ese level. Portugués, español. El comentario viene. En el de Chile vs. Brasil. El hype es real. Eso va a ser un level de la lanza. Vamos a ver. Si entra hermano Chado. Que aquí está Darko y está con el pin muy bien. Vamos a esperar que entre. No cotorra. Ya por aquí, por la familia Top 7. Ya hemos comentado con Mr. Aquaman. Con Destroyer. Con varios comentaristas de Latinoamérica. Este viene voy a estar comentando con White Girls Toto. Luego otro viene voy a estar comentando con Jeffo. O sea, muchos comentaristas han pasado por aquí. Falta muchísimo más. Iba a comentar un torneo con Kitana Prime. Pero me chocaba con Liga Latina. Entonces perdimos la oportunidad. Será para la próxima. Viene un torneo por ahí. Pero no voy a poder comentar. Viene el torneo de Frito Lay. Frito Lay. Guatemala. Honduras. El Salvador. Panamá. Vamos a estar ahí también comentando ese torneo de Frito Lay no bulto. Dice. ¿Cómo te entenderás con el brasileño? Tranquilo, Vi. Que no la buscamos. Lady, papá. Lady Ixel también ha pasado por aquí. Claro. Vamos a decir que esta ha sido la casa de Lady Ixel por muchas veces. Oye, tranquilo. Oye, comentando en portugués y en español yo me la busco. Oye, olvídate. No la buscamos. Se parece un poco al portugués. Pero a veces yo viendo los streaming en portugués a veces no entiendo nada. O sea, hay cosas que no. Pero me imagino que las cosas básicas del juego y el comentario uno más o menos entiende. Y se comunica. Además, Buyu habla inglés. O sea, que fácilmente vamos a estar comentando en portugués, español y de vez en cuando un poquito de inglés para entendernos con algo. Dice Johnny. Vi, eso es ustedes que son los dueños de esta vaina. Chado, entra, Vi. Chado, Vi, entra. No, no, no va a ser en inglés. Va a ser en portugués y en español. Veré cuando invito a Kitana Prime y entonces con Kitana Prime si va a ser español o inglés. Ok, ya entró Chado. Y we go. Oye, el juego es una locura a veces porque Chado jugó la primera pelea bien sin problema. Fue fluida y todo. No entiendo. Dime a ver Quintose. Quintiza, que lo que es. Palomo, no te he visto haciendo un tope ahí en ese torneo. ¿Qué es lo que pasa? Black Tiger, dice Chado. Se fue a buscar otro Play 4. No, ya están aquí, están aquí los tigres. Están aquí los Tiger, vi. Para el próximo. Vos es el mejor, Chado. Ya. Para el próximo 5-5 que esté, que esté Puerto Rico aquí. Quiero que la gente del equipo de Puerto Rico me digan cuál es su comentarita favorito de Puerto Rico. Para que venga a comentar conmigo esta vaina. El próximo 5 le llegan. La gente de Puerto Rico, broses. Ok, en Puerto Rico hay varios comentaritas, pero no sé cuál es que ahora mismo yo están más contento. Voy a invitar a ese para el próximo 5 que le toque a Puerto Rico aquí. Vi, desativa el micrófono que eso hace que se salga el juego, pero tú mal... Vi. Ronda 1. Ok, Darko vs. Chado. Aquí vamos. Here we go. Sí, o sea, tienen varios, por eso tienen que elegir su favorito ahí. Vamos a ver el salto, Jumping Kid with the Bumping King. Uf. A ver, o sea, está cogiendo ese nivel ahí, eh. Está cogiendo ese movimiento, por ahí viene Darko con Zindel ahora. A tratar de hacerle contra a esta Kitana que está caliente. Kitana de Puerto Rico que está ligando el level de la NASA. Shadow X, una de las mejores Kitanas de Latinoamérica. Jumping. Otra vez la confirmación. No. Ok, presión en la esquina y tiene que bloquear como el mejor. Sale de la esquina con ese Jumping Kit. Cuidado que con los gritos. Uf. Estaba buscando ese grito. Yo sabía que eso venía. Porque si ese grito da en Crouching Blow, es Parable Blow Convoy GG. Dando ese grito de Zindel. Atrás dos, que funciona. No. 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 Perdió esa oportunidad Darko y le hacen chip dummy con los abanicos. No, like this, bro. Lo tenía, lo tenía, bro. Todo lo tenía. Tras dos ahí. Cuidado con los cabellos. Ah, buen bloqueo. Esto se castiga. Viene el castigo de parte de Shadow X. Echa para atrás. Oh, ¿qué pasó ahí? No completó el combo Shadow, eh. Aquí mátalo. Cuidado. Cuidado. Shadow intentando entrar. Abaniquito. Abanico Low. Oh. Ahí con los proyectiles desde el aire. Zindel. Más abanicos. El Jumping Kit. El breakaway que lo necesitaba. Uh. Crouching Blow. Viene combo feo. ¿Cómo con Battle Blow o combo feo ya? No. Combo Battle Blow, bro. Esta vez sí pudo confirmar aquí Shadow. Está en problema. Le van a hacer mucho daño. Creo que esto mata. Esta mujer quita mucho con ese fatal block. Miren el daño de esa. 48% de descuento. Final Round. Fight. Cuidado. El throw ahí. Desde el aire con los proyectiles. Se bloquea Shadow. Ah, pero. Está cogiendo todo Shadow West. Ten problemas. Ah, pero. No, bro. Se le está pegando todo a Shadow con esta Zindel. Está en problemas Shadow West. No sabe qué hacer. Presión en la esquina. Entra con los combos. Cuidadito. Los abanicos. Excelente confirmación. El Jumping. Uf. Wake Up salvaje. Castigo con ese movimiento de Shadow. Caminando hacia atrás. Esperando ahí. Un descuido. De parte de Dark O. Dark Zero. Esto. Se va a acabar. Oh. Down 2. Pero queda vivo. Buscaba el chip damage con el proyectil. Oh my God. Cuidado. No. Si. Se la lleva Shadow X. 2-0. Arriba Dark O. Bien jugado. 2-0. Arriba Shadow X. Cerradito ahí. Tuvo la oportunidad Dark O de conseguir una victoria ahí. Pero esta se la lleva Shadow y se pone a otra victoria más para darle otra victoria a la bandera de Puerto Rico. Lo cogí. Kitana. Sindel. Va a seguir con Sindel. Es buena opción. Le estás jugando muy bien con Sindel. Chowy. Tienes que irman. Ahora... Como el brito. ¿Están los britos? Tal vez te desastres en elジャック. Tienes que irio a la verdad. X, le dice el cubano, lo han podido con él realmente, está tirando un nivel increíble esa Kitana de Shadow X uh, el atrás 2 conecta golpea overhead de Sindel interrumpe con ese pokeo Shadow, va por el full combo oh my god, lo cabello dice que no uh, consigue el Sonic, el atrás 2 la confirmación perfecta de parte de Dark Zero bloqueando muy bien no placer ese movimiento oh, se sobo así de esquina, pero Shadow está verdébol tiene combo down 2 ah, GG como sobo Shadow de tan, o sea tiró ese pata al globo así, lejísimo excelente throw el estilo de Sindel con lo cabello se está acercando Darko, dice que no se ha acabado para el salvador los Staggers los Neutral Jones, consigue abrir pero no confiaban que iba a abrir Shadow y no se fue a por el full combo perdió oportunidad ok, throw bien intenta entrar nuevamente, buenos bloqueos de Darko excelente bloqueo, se castiga y por primera vez luego de coger ese golpe muchas veces lo puede bloquear aquí con la ventaja Shadow pero Darko con Far of Low el grito no castigue el habanito el Overhead para los no combos y sí señores Darko consigue una victoria dice que a cero no y esto se pone 2-1 el salvador sigue vivo el hype es real el digger no se rinde Billy bien jugado Overhead se soba esa es la vuelta esa es la vuelta Sin Down Kitana Tank Garage Bunker Tank Garage Bunker Booth Sindel por favor NRS Alec Daniel uh, atrás 2 mientras están diciendo Booth Sindel en el chat el tipo comienza con los primeros golpes excelente confirmación ahí de Shadow que no ha podido cerrar esta pelea Darko está recuperándose excelente combo de Darko entra con el punish Shadow X Kitana Ken Stabash Down 2 así salvaje tranquilo vino B abajo a 2 abajo a 2 el Opel la clásica combo crouching blow 1-37 se va por el full damage el full daño Shadow X un Stablet Throw no lo consiguió cuidado uy, Overhead se soba ah, pero se te está pegando esa vaina en la cabeza ese eso es tuyo ese Overhead es tuyo tú lo comprate otra vez Overhead pata el blow y está buscando empatar el marcador 2-2 aquí Darko vamos a ver uff así hermanito se tira eso y yeah sin miedo sin miedo sin miedo intentamos entrar buenos bloqueos de Darko pero consigue el punish en el aire y el crouching blow con las pumpies en la cara de su madre Sindel una pelea de familia madre contraída no eres mi madre si eres mi madre uff throw van acá uuuh el lado malo día bueno Darknox está por ganar este round si lo gana empataría el marcador señores 2-2 si podría estar en peligro Shadow X crouching blow con el throw señores yo 2-2 el hype es real y el salvador quiere empatar las banderas Darko con Sindel la quiere hacer señores la quiere hacer el salvador la quiere hacer el tipo le acaba de empatar el marcador a Shadow X 2-2 buscando ganar y darle otro punto a la bandera de Puerto Rico se empataría por se empataría esto 3-3 no se sabe quién va a ganar así que Shadow X tiene que tener cuidado con esta Sindel porque se le están pegando los overhead así los golpes así de arriba para abajo así así se le están pegando así fatal blow así así fatal blow pan esto se va 5-2 bueno vamos a ver todavía no ha pasado esto todavía no ha pasado Billy comienza con los primeros golpes buscando ese overhead sabe que se le está pegando ese overhead a Shadow y está buscando darle con ese obleje otra vez en la cabeza los proyectiles desde el aire va a confirmar con el grito ahí para dejarlo tranquilito pero sin miedo Shadow X tirando ese movimiento sabemos que si lo bloquean es negativo pero Shadow es un tigre que juega así no hay miedo con ese eso se tira presión con el neutral jump intenta de ir ahí otra vez eso se castiga excelente punish creo que hubiese ido por un mejor punish pero no consigue el Tron Shadow X que también tiene fatal blow así que tiene que cuidarse aquí Dark Zero está buscando la distancia de ese grito lo gastó ahí pero muy apreciado se sobó igualmente quedó bien a esa distancia no pudo castigar Shadow X el down one en nervios los dos quien va a ganar este primer round super importantísimo en una pelea que está empatada 2 a 2 Shadow X oh my god el atrás dos no ven bloqueo los abanicos lo tiene para el chip damage no match point para Shadow X señores los nervios pero Shadow X se pone en match point para darle otra victoria a Puerto Rico el hype es real cuidado bien voy a confirmar ahí está buscando abrir a Shadow siempre con ese movimiento y no ha podido ya Shadow se siente más confiado yo te dije que ese primer round era súper importantísimo Shadow confiado y se voy para atrás no tengo la ventaja pero cuidado con los cabellos no ha podido abrir más a Shadow con ese movimiento Dark O está en problemas oh le dio ese proyectil tranquilo no se ha acabado tiene que tratar de hacer stagger con ese movimiento exacto no tirarlo completo siempre porque está viendo que Shadow está bloqueando muy muy bien ahora Dark O con Fuddle Blow Shadow tirando el level no Fuddle Blow arriba contra el salvador level de la NASA excelente pelea pero se la lleva a Shadow Joe Gigi muy bien jugado por los dos realmente Dark O tiró el nivel pero no pudo pelea de infarto o sea pelea cerrada pelea muy muy vuelta muy 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 buena muy buena mucho level mucho level pero se lo lleva ahí Dark O se lo lleva a Shadow X y esto está 4 a 2 arriba Puerto Rico 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 todos quieren GG's GG's ahora viene Il Nesta Il Nesta con Shadow a ver como le va a Il Nesta que ahora se llama Infinity Warden yo bro para me pero Il Nesta brilla vamos a ver esta pelea podría ser la decisiva o Il Nesta podría darle una victoria a El Salvador Il Nesta tiene que saber que tiene que darlo todo por su país ahora invitado a los tígeres Shadow X versus Il Nesta level de la NAS ¿Quién estará en vivo estos tígeres que están aquí tirando y dice y Puerto Rico bueno Shadow X versus Il Nesta Shadow X le va a jugar con Cyndel a Il Nesta y Il Nesta diciendo Kitana no bro juega es lo que él quiere jugar no lo que tú quieras tan nervioso ¿cuál es el chavo de los tígeres? eres girl 2.0 jajajaja ay 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 girl 2.0 y dice aquí vamos a Kitana vs. Geraldo y el Nesta vs. Shadow X el hype es real en el cuello Ernesto diciendo al Shadow yo sé jugar a manito yo sé jugar esta vaina Giras, estoy sintiendo la que hay cuidado un poco de ventaja de parte de Ernesto buenísimos bloqueos bien, ahí no le está haciendo el movimiento Shadow X a Ernesto sabe que Ernesto puede hacer el flawless block pero, uh, viene el combo hay vara para escape oh, le da oportunidad a Ernesto que tiene la piradora activa down to another one no, no tiro la piradora aquí se soba, eh aquí no se perdona round aquí no se guarda pata loco el round loco no vi, no vi aquí se soba, vi como tú dejas ir un round por no gata un pata al blow no, no, no eso se gata aquí en la familia Billy eso no se guarda toma que a ver así mismo es manito eso no se guarda aquí en la familia todo el mundo que ve lo streaming por aquí por el top 7 game que sigue a la familia top 7 game sabe que aquí se tira aquí se soba aquí no se guarda una vaina y menos con un personaje como Giras que aparte de su pata al blow tiene como 55 mil crouching blow o sea, vía de esa vaina vamos a ver que opciones tiene con toda la ventaja ahora mismo Shadow X bloqueando el Nesta hacia atrás Shadow X quiere entrar con el combo y ahí lo tiene para oh my god brutality yo buscó y buscó ese brutality lo consiguió Shadow X una de las mejores kitanas de Latinoamérica señores sino la mejor kitana de Latinoamérica tirando el level de la NASA por la familia porque Billy si usted va a jugar en la familia en top 7 games si usted ya es un seguidor viejo de top 7 games y usted tiene un punish y tiene pata al blow para matar a su enemigo y eso aquí no se guarda eso aquí no se guarda en la familia aquí se soba aquí se tira pata al blow bonito a esos dos botones que llega para no darte una galleta coño loco i i i i i i ¿Por qué será que cuando tú llegas a una casa, no me da bien, tú llegas a una casa y tú le dices, fulano yo no sabes que tú tienes que nació era para tu madre oye oye ese tipo tan freco yo que vienen los combos, Shadow X con todo el level yo yo ¿por qué? bueno, con la ventaja de Shadow quien está buscando opciones es el Jumping Kit cuidado, entramos vienen combos intentamos entrar nuevamente buenos bloqueos el Neutral Jump uh, pero oh, ok Punish vamos a verlo a la esquina con el Down 2 excelente confirmación de Inestra que sabe usar muy bien su personaje Jiras su personaje favorito en el juego pero, oh, eso se castiga feo y le dio oportunidad ahí a Shadow de dejarlo en la esquina de matarlo ahí está caliente el tipo round 2 fight ¿por qué? ¿por qué tú tienes que opinar? oye oh my god bloqueos ok, te ponemos en cuatro ok, ok ¿por qué tú tienes que opinar? ¿por qué? Nesta, ¿por qué? yo yo bro sorry ¿por qué Billy? Billy, ¿por qué toda esa vaina? presión en la esquina infinita de parte de Shadow Shadow X y Nesta no encuentra qué hacer está bloqueado mentalmente se lo está llevando el Devil uh mira, pero estamos tirando la tecnología y el movimiento bonito de Kitana oh, pero pero llégale 2-0 arriba Shadow X tirando el Devil ¿por qué? no somos para tal lado Estado 0 el level de la NASA señores por aquí por la familia donde las hay pesa real ¿por qué? recuerden señores que el próximo jueves tenemos México México versus Honduras México versus Honduras el próximo jueves Kitana Geras vamos a ver si encuentro esto aquí en el Driver el video de México versus Honduras lo estoy buscando vamos a tener que bajar de Whatsapp ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ok bárbaro 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 no bárbaro no bárbaro 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 se están perdiendo el pleto la gente estamos en trailer la familia bárbaro ok estamos en pleto estamos en pleto cuidado 1-1 fíjate que estoy guillado porque en verdad aquí se soba low ok 1-1 congelamos Nesta con la victoria ahora mismo con la ventaja de vida lo va a confirmar Shadow X con los antiaéreos neutral John otra vez buscaba entrar buenos bloqueos cuidadito ah pero te guillate Carlitín ah pero iba a coger la presión infinita ah pero el bloquee infinito y ya b tiene que meter oh guay que buena oh my god mira como es que se soba enséñale Shadow ah pero Shadow tampoco soba igualmente se la lleva abanicos gaming la gente mía locura vida Nesta está bloqueadísimo bloqueando infinitamente bloqueado hostia tío pero de que coño de que que está pasando tío por qué bloqueas tanto tienes que atacar tío vamos a ver que puede hacer Nesta más fue embarachado X ganar este pelea del 5 versus 5 por la familia donde el hype es real tío hostia que pasa tío los abanicos de Kitana están penetrando a Nesta ah pero de que guillete uh no no down 2 ah no los setups plus frame con el clon presión de Nesta uh tío pero oh my god perfect mundo diciendo yo no estoy aquí y Chado no me gana ay Chado no le gana se quilló perfect moon él no está en el equipo de los 5 versus 5 y Chado no le gana perfect moon papá bueno ganó una en Nesta está prendido el tipo el salvador en la casa el jumping kit con el pumping ahí arenita por abajo en el cuello Giraldo se prendió el Nesta dice que no le van a dar 3-0 dice que 3-0 no que un 3-0 de Iron Man no se prendió el tipo uh dice que 3-0 no y ahora no ha podido hacer nada Chado para que vean el nivel eh flotamos el clon oh buen bloqueo no llega a castigar quien castiga aquí es Chado X que ahora tiene que hacer un comeback porque tiene toda la ventaja en Nesta viene en el cuello el moreno que calza 55 Giraldo tiró eso para acercarse porque el clon estaba ahí oh entra entra Chado se soba manito se soba exacto aquí se soba se tira todo Chado X buscando el comeback para ver si puede darle la victoria a Puerto Rico en este 5-5 versus El Salvador level de la NASA 38% de descuento y estamos iguales se está jugando ahora se soba la piradora no le funciona en Nesta se queda bajado ahí Kitana can oh wow yo no yo no 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 Chado que pasó ahí bro no oh my god ok 2-1 yo bro como así bro que pasó bro no hormiga panda dice que el final 2 es Nesta que rotería que que Vamos a ver Y le está ganando Diciendo que 3-0 no le van a dar a él Que 3-0 no Oye Esta madre ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que opinar? ¿Por qué? Vamos a ver A otra variación Cogió ahora Chado Oh, pero qué Chado tan chelcha Ay, mi madre ¿Por qué Chado? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver Buenos bloqueos El Jumping Kit Las confirmaciones de Kitana Kent Ah, pero combo bonito Bacano Con Crossing Blow 34% de descuento Esta es cabal o Kitana ¿Cómo es la vaina? O Jackie Bridge Pero ahora todos los personajes Tienen una variante Que le evitan en el aire Así, pero esa Kitana Está rota, Billy Mira, mira Como cabal Match point Para Chado X Dale una victoria En este primer 5 vs 5 de Puerto Rico En el 2021 A Puerto Rico, señores Level de la NASA Chado X Con esta variación de Kitana Que es como cabal En el aire volando Vamos a ver Iniesta la carga Lo empuja En la esquina Dando todos los golpes Iniesta Tirando el level Cuidado con el clon Con desventaja de vida Oh, excelente Flawless block Si, si Ya vimos Ya vimos eso Manito Vamos a ver Chado Vamos a ver Chado Vamos a ver Chado Time is money Entramos Ahí viene combo Bien confirmado No pudo confirmar Full combo Ahí Oh Esto le da No Vamos a cross and blow Intenta abrir nuevamente El jumping Los bloqueos de Iniesta Oh, wake up Intenta entrar Iniesta Tiene desventaja de vida Chado se queda ahí Bloqueando Vamos a ver Yo Chado Bro Chado Yo no la he Debo Debo No le vas El hype El 5 Versus 5 ожу Explicit Tamp2 Tamp3 Tamp3 Oke Ho Tamp4 creep out Shadow X le da la victoria a Puerto Rico 5 a 2 contra todo el equipo de El Salvador bien jugado por Shadow X GG muy bien jugado por todos se tiró el level de la NASA por aquí por la familia donde el hype es real muy bien jugado se tiró el nivel se tiró el level no con 2